Hola amigas y amigos, soy Luis Alfonso Silva Romo. México se enfrenta no solo a la pandemia por COVID-19, también se nos ha advertido sobre otro virus particular, la infodemia o virus de las noticias falsas que prolifera en las redes sociales o medios de mensajería como WhatsApp. En días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Organización Mundial de la Salud nos han advertido sobre las acciones de desinformación en las redes sociales sobre el tema de la pandemia por coronavirus que generan alarma o desestima las medidas de prevención y sana distancia. La infodemia se ha convertido en una traba para el gobierno de México, organizaciones especializadas como la Organización Mundial de la Salud y otras fuentes confiables de información que buscan ofrecer orientación relevante acerca de la actual emergencia. Esta traba se puede contrarrestar con cinco sencillos pasos. Primero, consulta fuentes acreditadas y oficiales como son la página www.gob.mx o coronavirus.gob.mx. Dos, evita la repetición de información errónea o sin sustento científico. Tres, verifica los rumores y la información sospechosa. Nunca está de más preguntar a las autoridades correspondientes. Recuerden que aclarar las dudas puede salvar vidas. Cuatro, procura evitar contar perspectivas de una historia cuando no tenga sustento. Y cinco, evita incluir mitos o remedios locales cuando hablen sobre tratamientos y utiliza fuentes científicas basadas en evidencia científica. Estas son algunas recomendaciones para que todos los usuarios de redes sociales y mensajerías podamos detectar la información errónea o falsa y ayudemos a que no se propague. Recuerden que está en nuestras manos lograr que la contingencia pase pronto. Sigamos cumpliendo con las indicaciones de sana distancia y aislamiento social. Lavemos nuestras manos constantemente, usemos nuestro brazo para cubrir nuestra tos o estornudos y si salimos utilicemos correctamente el cubrebocas. Solo así podremos combatir la pandemia. ¡Que viva México!